¡Súper Mario Bros. 4! Así que venga, vamos a ver... ¿Vale? Y fuera... Vale, hay que tener cuidado con lo que nos disparaba por arriba... Y con las medusas esas... A ver, bien... Vamos a ver y... ¡Ahhh! Vale, sí, me la he quitado encima... Creí que no, creí que no me la había quitado, pero sí... No, está ahí... Maldita sea... Había vuelto a salir... Vale, fuera... Bien... 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 A ver, este... Y ahora yo salto por aquí... Vamos... A ver... Vamos a coger a esta estrella... Ahí está... Dispara lo que quieras... Vamos... Bien... Fíjate... ¿Por qué no? Ahí está... Digo, ¿por qué no? Ha salido esto bien... Vale, fuera... 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 A puntito... A puntito... Pero justamente estábamos... Con la estrella todavía para pasar por ahí... A ver... Dispara, dispara, dispara... Ahí está... Fuera... Vale, voy a coger la seta... Vamos... Salta... Bien... Aquí había una... No... Ahí está... Digo, aquí había uno... Vale... Perfecto... Ese fuera... Esto fuera... Dispara, dispara... Dispara, dispara... Dispara... Vamos... A ver... Vale... Bien... Esto es lo malo... Este, este... Así que voy a coger esta... ¡Guau! No he visto esa que disparaba... En serio... Ahí está... Fuera... Vámonos... A ver... Y... Que me coge... Maldita sea... Casi me coge... Pero ya está... Conseguido... A ver... Dispara... Mátalos a todos... Bien... Ahí está... Ahí está... Oh... A ver... Espérate... Sete para acá... Ahí estamos... Porque es que ahí hay uno... Ahí está... Tío... Que va a dispararnos... Justo para darnos... Y ya está... Pero ya está... Conseguido... Vamos... Vale... Machacamos... A ver... Uh... Había otro arriba... No me he dado cuenta... Vale... Voy bien de tiempo esta vez... ¡Quieto! Uf... Madre mía... Casi me caigo... Vale... A ver... Salto... 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 Vamos... Y... A ver... ¡Guau! Uf... No sé por qué está ese ahí todavía... Que dio clic y la había matado... Vale... Arriba... Arriba... A ver... A ver... No sé por qué no bajaba... Vale... Ahí está... Quieto... A ver... Espérate... Quédate ahí... Voy a cogerla... Esto... Ahí está... Esto que es mejor... Y... Ahora ya sí podemos volar... Por aquí... Quieto... 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 Salto aquí... Salto aquí... Vamos rápido... Vamos... Vale... Bien... Le damos... ¡Ah! Esta es ahí... Maldita sea... A ver... Viene por ahí... Machaca bien... Corre... Cojo esta... Vámonos... Vámonos... Venga... Bien... Ahora... Aquí... Hasta aquí... Este aquí... Este aquí... Este aquí... Corre... No quiero que me quede sin tiempo... Como la otra vez... Vale... Vamos... Ahora aquí... Aquí... Ahora aquí... No te quedes sin tiempo... A ver... Vale... No lo cojas... Ahora... Vamos... ¡Vamos! Rápido... 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 Venga... Esta vez tengo tiempo... Esta vez tengo tiempo... Vamos... 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 Quieto... Vale... 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 Aquí... Ahora aquí... ¡Guay! No había visto ese que disparaba... En serio... Vale... Entramos... 19... A ver... Vamos... Vamos... Ahora aquí... Ahora aquí... Es que fijaros... Lo que me quedaba la otra vez... Para llegar... Es que no me quedaba nada... Para llegar... Vale... Venga... Ahí está... Que me estoy enrollando... Hablando... Y a ver si me van a matar... No me quedaba nada... Para llegar la otra vez... Es que me quedé ahí... Justamente ahí... Pero vamos... Que esta vez tampoco iba con mucho tiempo... Tampoco he conseguido ir con mucho tiempo... Pero al final... Sí que lo hemos conseguido... Vale... Ahí está... Podemos cruzar... Bien... A ver... ¿Dónde nos lleva esto? ¿Esto qué es? A ver... Espérate... Ahí está... Abajo no puede... Puedo pasar aquí... Esto no sé qué es... Pero me estás contando... Tío... A ver... Vale... Vale... No... La hoja ya la tengo... A ver... A ver... A ver... Échate para acá... Coge esto... Vale... Bien... Muerto... Genial... ¿Con qué me he dado? ¿Los pinchos de estos matan o cómo va? ¿Esos pinchos matan? En serio... Creo que los pinchos matan... A ver... A ver... A ver... Hay más casas aquí... Va... Voy a ver las otras casas... A ver qué tienen... Pero esos pinchos matan... ¡Oh, guay! Bien... Y bien... Ah, vale, 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 vale... Esto me dan cosas... Esto me da cosas... A ver... Eh... Entonces esta otra... ¿Qué es? Vale... No se cae aquí... Eh... El... Metir y venceras... Metir... Para el Yoshi... ¡Ah! Un Yoshi... Aquí hay Yoshis... A ver... Vale... Esto se da... Los Yoshis normales... Ese tío me ha matado antes... A ver... Es que mata... En serio... Los Cantus matan... Vale, 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 vale... ¡Guau! A ver... Este debería ser el volador... Creo... El Yoshi volador... Vale... A ver... Cogemos esto... Aquí... Vamos... Aquí... Este... Así debería crecer... Vamos... Le falta uno para que crezca... Y... Crece... Vale... Ahora sí... A ver... Vale... A ver... Si me lleva aquí a Yoshi... ¿Por dónde salgo, por cierto? No sé por dónde se sale... Ah, vale... Por aquí... Vale, a ver... Eeeh... Entonces... Guardo manual aquí... Y entro esta vez... Otra vez aquí... Vamos... Me lo como... Bien... Vale... Otra hoja más... Me lo como... Bien... Ese Captum mata... Vale... Perfecto... Me lo como... A ver... Con calma... Que los malditos Captum matan, eh... Ah... Perdón... Yo sí... Vale... Quieto aquí... Ahí está... Ahí... Me he matado, me he matado... Me he matado, me he matado... ¿Dónde estás? Yo sí... Uf... Dios... Me he quedado yo ahí... Es que me he quedado yo ahí solo... Madre mía... A ver... Necesito el disparo, eh... Necesito el disparo... Así que a ver... Eh... Hice el guardado manual... Ahí está... Pero quiero el disparo... Quiero el disparo... Dios... Sí... Dame el disparo... Vale... Y... Y... Ahora... Este... Vale... Ahí está... No, no... No te entres... ¿Por qué te has entrado otra vez? Madre mía... Que me he entrado otra vez sin querer... A ver... Ahí quieto... Bien... Vale... Ahí está... Y ahora aquí... Venga... Guardado manual... Y volvemos a entrar... Maldita sea con la seta, eh... A ver... Velo como... Y ya está... A ver... Vale... Entonces ahora... Eh... Ahí está... Bien... Vale... Bien... Y... Montamos el Yoshi de nuevo... Y podemos venir para aquí... Vale... Perfecto... Yoshi para acá... A ver... Vamos... Ahí está... Hay que comérselos a todos... A ver... Quieto aquí... A ver... Machaca... Vale... No me deja... Entonces... Entramos por aquí... Ahora aquí... A ver... Salta... Cuidado... Que no me dé bien... Madre mía... Es que eso mata... Es una pasada... Vale... Bien... Pero para que tengo a Yoshi... A ver... Esto no sé qué hace... Eh... Estucia... La... Guau... De uno en uno... Tengo que ir saltando ahora... A ver... Ahora que ir saltando... De ellas... De encima de ellas... Eh... A ver... Y... Salto... ¡Ah no! Espérate... Que puedo ir para abajo... ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Vale... He perdido... Maldita sea... He perdido... A mí yo sí... Vale... Espérate... A ver... Este no puede ser... Este hay que darle por ahí... Este hay que darle por ahí... Este por aquí... Que son muy largos... Espérate... Vale... Bien... Lo machaca... Sí... Este por aquí... Tú sigue disparando... A ver... Aquí... ¡No! ¡Ah! A ver... ¿Podría ir por abajo? ¿En serio? Si podía ir por abajo... ¿Por qué no hice medio por arriba? A ver... Ya está... ¡No! ¡Ay! Me he dado al final... ¡Me he dado al final! Vale... Ya está... Conseguido... Conseguido... ¡Uf! Vale... Esto se desbloqueará algo... ¿No? Seguro que se desbloquea algo... A ver... Dime que se desbloquea... Vale... Sí... Ya está... Ya está... Se desbloquea algo... Perfecto... Pero no... No... Vamos a hacer las cosas bien... Vamos a ir por aquí... Vamos a coger todo... Vale... Perfecto... La hoja... Y el disparo... Ahí está... Y nos vamos... Y ahora voy a por Yoshi... Y ahora además... Vamos a por Yoshi... Y cogemos un Yoshi de aquí... Bien... Vale... Bien... Este no quiero... Este no... Este no... Este es lo que quiero yo... Quiero el azul... Vale... Bien... Perfecto... Vámonos... Cometela... 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 Y... Cometela... Vale... Crece... Y nos montamos... Y nos vamos... Vale... Ya está... Vale... Conseguido... A ver... Por aquí... Y por aquí... Vale... Guardado manual... Y entramos... A ver que nos depara ahora... Va... Esto me lo puedo comer... Guay... Me lo puedo comer... Bien... ¿Qué es esto? ¡No fastidies! ¡Quiero Yoshi! Vale... Se me larga Yoshi... ¡Guay! Es que... Es que estaba mal todo... Yoshi se larga... Y encima ese tío salta... No sé qué es... Pero salta... A ver... El guardado manual que hice... ¿Qué pasada? Es que... Es que... Es que claro... Ha saltado... A ver... Ahí está... Venga... Cuidado... ¿Me lo puedo comer o no? Sí me lo puedo comer... Ya está... Vale... Sabiendo que todos lo podemos comer... Pero hay que tener cuidado... A ver... A ver... Quieto aquí... A ver... A ver... Ahí está... Vale... Aquí tiene que haber más de los que salten... Pues no hay más... Quieto... Vamos... A ver... A ver... Ahora aquí... A ver... Ahora aquí... Ahí está... Vamos... Ese salta... ¡Ja, ja, ja! Lo sabía... Vale... Hay que comerse a todos... Vale... Creo que estoy perdiendo mucho tiempo... ¿Eh? Vamos... 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 ¡Buah! A ver... Y ahora ya puedo saltar... Vale... A ver... Vamos... Vamos... Bien... Este tío salta... Vale... Y este que comérselo... Vamos... Cometelo... Vale... Y ya está... Por aquí... ¡Uf! ¡Quieto! Vamos... Salto... A ver... Con calma... Con calma... Ahí hay algo... Ahí hay algo... ¡Vale! Y la mitad... Ya... Vale... Me la como... Puedo entrar... ¿No? Tiene que haber uno aquí que salte... Ahí está... Digo... Tiene que haber uno que salte... Digo... Lo que no sé cuál es... Vamos... Vale... ¡Ele! A ver... Aquí... Hay que ponerse aquí... Y ya está... Te lo comes... Esta también me lo he comido... Cuidado con este... ¡Madre mía! Me voy a quedar sin tiempo... Vamos... Vale... Este es grandísimo... ¿Eh? Me estoy quedando sin tiempo... Pero bueno... No pasa nada... Porque pienso ya... Por Yoshi... Antes de volver a entrar en el otro... Ahí está... Come... 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 Vale... A ver... Tortuga... Ahí está... Vamos... Uff... Es que me quedo sin tiempo... Pero es que no puedo hacer nada más... Tengo que ir despacito... Podría ir más rápido... Vamos... Vamos... Tú cometeros todos... Y ya está... Ahí está... Vamos... Vale... A ver... Quieto... Ahí... Y ahí... Y... Cuidado... Ah... Este tendría que darle... ¡Ah! La he... La he liado... La he liado... La he liado... ¡Uf! La he liado... Necesito una tortuga... Para que rompa eso... Uy... Como la he liado... Madre mía... Vale... Ah... Espérate... No, 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 no... Vale... No... Tenía que haber cogido la hoja... Voy a empezar a dar vueltas... Y ya está... Pero bueno... Se me ha acabado el tiempo... Se me ha acabado el tiempo... No pasa nada... No pasa nada... Se ha acabado el tiempo... A ver... Tranquilidad... Tranquilidad... Que empezamos desde la mitad... Vale... Bien... 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 Empieza desde la mitad... Así que no pasa nada... A ver... Lo primero de todo... Voy a recuperar las cosas... Así que primero este... A ver... Vale... Tengo hoja... Aquí... Tengo disparo... Perfecto... Y ahora vamos a por un Yoshi... Vamos a por Yoshi... Y ahora... Vámonos... Vámonos... Ahora aquí... Ahora aquí... Ahora este... ¡Ah! La he liado... Vale... La he liado... Maldita sea... Se me ha olvidado que eso mata... Es que se me ha olvidado que eso mata... Vale... Me lo como... 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 Y se hace grande... Yoshi por aquí... Y venga... Vamos... Vale... Venga... 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 Vamos a acabar con este... Volvemos a entrar... Y vamos por la mitad... Vamos... Este... Machaca... Machaca... Cómetelo... 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 Ahí está... ¡Guau! A ver... Cuidado con ese... Vamos... Vale... Te copias este... Te copias este... A ver... Venga... 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 Baja... 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 Vamos... Salto... Ahí está... Bien... Quieto por ahí... Vale... Me pongo en la mitad... Vale... Este ya sí hay que comérselo... No podemos pasar sin matarlo... Vamos... Este... 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 Y este... Vamos... ¡Guau! Casi... Vale... Y... Vale... Y el último... Ahí está... Bien... A ver... Quieto ahí... Quieto... Vale... A ver... Cógelo... No... Cógelo... Y lanza... Vale... Bien... Ahora ya estoy... Este sí... Ahora ya los mata... Y ya puedo pasar yo... A ver... Vale... Bien... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Venga... 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 Sigue... 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 Ya está... No tiene más... Vale... Espérate... ¿Qué pasa aquí? ¡Ueh! Vale... Eh... Aquí hay algo... Seguro... A ver... Hay como dos salidas... ¿Eh? ¡Vale! Digo... Aquí hay como dos salidas... Guay... 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 Vale... Voy a coger todo esto... Y ya está... No sé si hay dos salidas normales... O esto... No... Había un punto rojo... ¿Verdad? No... 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 Era azul... Era... Digo... Era amarillo... Así que no había salida secreta... Vale... Venga... No pasa nada... Comemos todo y ya está... A ver... Además tengo tiempo... Y por lo menos consigo vidas... Ahí... Bien... Y bien... A ver... ¿Hay más o no? Sí... Guay... Es una barbaridad... A ver... Espero que esto no sea muy largo... Porque me quedo sin tiempo... ¿Eh? Espero que no sea muy largo... Que me quedo sin tiempo... A ver... Ah, no... Ya está... ¿Aquí hay algo? Vale... A ver... Baja, 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 baja... Vale... No hay nada... Vámonos para abajo... A ver... Nos dejamos caer... Vale... En serio... Eh... Me he quedado un poco rayado... Porque ahora no sé si... Había otra salida... O solamente... Yo creo que no... Porque el punto es amarillo... Así que no había salida secreta... Yo creo que no... No hay salida secreta... Yo creo que es por aquí... Y que lo hemos hecho bien... Vale... Esta es la parte 2 del desierto... Vale... No está nada mal... No está nada mal... Creo que lo hemos hecho bastante bien hoy... Aunque claro... Todas esas... Todas estas setas que están aquí... Para darnos cosas... Está bastante bien... Pero eso quiere decir... Que va a ser complicado... Eh... El nivel... Va a ser bastante complicado... Pero bueno... Dejamos para aquí el episodio... Dejamos por aquí el episodio... Creo que hemos hecho bastante hoy... Ya sabéis... Dejame like, comentarios... Lo que queráis... Suscríbete a mi canal... Si lo habéis hecho... Para no perderos nada... Y espero veros en el siguiente episodio... ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!